¡Hola, amigos! Algo especial les pasó a los árboles en Brovilandia. Las hojas de los árboles cambiaron de color y se están cayendo. ¡Veamos! ¡Vaya, miren! ¡Las hojas están cayéndose de los árboles! ¡Hola a todos! ¡Vengan a ver! ¡Vamos! Las hojas caen. ¡Sí! El bosque cambió. ¡Las hojas caen! Debe ser porque el otoño llegó. Otoño, otoño, las hojas caen por donde ves. ¡Porque es otoño! Otoño, otoño, las hojas caen por donde ves. ¡Porque es otoño! Cuando el viento sopla los árboles. ¡Es otoño! Las hojas se ponen naranjas y caen. ¡Es otoño! Y el suelo llenan de colores. ¡Es otoño! Y con ellas filas podemos hacer. ¡Sí! Otoño, otoño, las hojas caen por donde ves. ¡Porque es otoño! Otoño, 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 las hojas caen por donde ves. ¡Porque es otoño! En las hojas jugar. En las hojas jugar. En las hojas jugar. En las hojas jugar. Otoño, otoño, las hojas caen por donde ves. ¡Porque es otoño! Otoño, otoño, las hojas caen por donde ves. ¡Porque es otoño! ¡Sí! Me llamo Zed. Me gusta bailar. Una bruja vuela por la luna. Es Halloween. Una momia se sale de su tumba. Un gato negro me mira tras la cerca. Una calabaza se viene hacia mí. Y yo creo que ese fantasma se acerca, se acerca, se acerca, se acerca. ¡Se acerca, se acerca! ¡Porque es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Halloween! ¡Halloween! ¡La, la, 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 la! Y ese monstruo parece que se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca! ¡Goliro! ¡Canca ¿no? ¡Es Halloween! ¡Halloween! ¡Halloween! ¡La, la, 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 la! ¡Porque es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Halloween! ¡La, la, 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 la! ¡Hola a todos! ¿Saben algo? Siempre en esta época del año llega una fiesta muy divertida llamada Halloween. En ella podemos disfrazarnos y fingir que somos alguien o algo diferente. Démosle a nuestros amigos unas cosas con que jugar. ¡Hola, chicos! ¡Hola! Tengo unos disfraces para ustedes. ¡Muy bien! ¡Oigan! ¡Estos disfraces son para nosotros! ¡Vaya! ¿Puedo usar estos disfraces? ¡Sí! ¡Estos disfraces son para que los usemos! ¡Debe ser hora de la fiesta de Halloween! ¡Halloween! ¡Hacé que te lo quieras! ¡Halloween! 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 ¡Nos podemos disfrazar de personajes divertidos con nuestros amigos! ¡Halloween! ¡Halloween! ¡Nos podemos disfrazar con nuestros amigos! ¡Halloween! 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 ¡ Me imagino caballar. Y yo una bruja nada común. Con mi escoba hago zum, zum, zum. Halloween, Halloween. Esqueletos, calabazas y un vampiro que es tostada. Hola. Oye, Plex, sé que estás disfrazado. Estos son mi sombrero mágico y barba de brujo. Soy un brujo robot. Ese es un disfraz genial. Me encanta. Halloween, Halloween. Nos podemos disfrazar con nuestros amigos. Sí. Me llamo Emma. Me gusta bailar. Oigamos sonidos con Toody. Hola a todos. Es hora de oír sonidos. Sí. Está bien. Shh. Escuchen. ¿Pueden oírlo? ¿Es el sonido de un elefante? No. Tienen razón. Sigan escuchando. ¿Es el sonido de una oveja o de un gato? Un gato. Un gato. Tienen razón. Buen gatito. Gracias por jugar conmigo. Hola a todos. Es la hora del supermusical de los amigos. Oh, miren. Está empezando. El supermusical de los amigos está en el aire. ¡Hagamos ya una visita a la casa de espantos con los Shines! ¡Hagamos ya una visita a la casa de espantos con los Shines! ¡Hagamos ya una visita a la casa de espantos con los Shines! Tenis con la luna, no sabíamos qué esperar Cuando la puerta se abrió, dos chicos momianos gritaron Esta casa es lo mejor Casa de espantos que nos espantó Hay fantasmas y un vampiro apareció Pero están bien, no son de verdad Solo hay que reírse y pronto escapar Casa de espantos que nos espantó Adentro están mis amigos también Está todo bien Escuchar y bailar con la música es fabuloso Hola chicos, tengo una gran idea Deberíamos ir a pedir golosinas Eso sería divertido Vengan, tomen estas bolsas Ahí tienen Ahora cuando piden golosinas van a casa de un amigo y les preguntan Truco dulce Y entonces podrían darles caramelos Pero, ¿para qué son estas bolsas? Son para llevar todos sus caramelos Ahora, ¿por qué no salimos y hacemos la prueba? ¡Truco dulce, truco dulce, podemos decir truco dulce Cuando es Halloween y queremos golosinas Podemos decir truco dulce Toc, 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 toc y un amigo abrirá Toc, 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 si en su casa está ¿Sí? Truco dulce Sí, aquí tienen algunos ¡Gracias! Truco dulce, truco dulce Truco dulce, truco dulce Podemos decir truco dulce Cuando es Halloween y queremos golosinas Podemos decir truco dulce Oigan, déjenme probar Sí, ¿puedo ayudarlos? Truco dulce Es Halloween, bien, aquí tienes Truco dulce, truco dulce Podemos decir truco dulce Cuando es Halloween y queremos golosinas Podemos decir truco dulce Oh, debe ser Halloween Sí, truco dulce Oh, sí Truco dulce, truco dulce Podemos decir truco dulce Cuando es Halloween y queremos golosinas Podemos decir truco dulce Me llamo Oscar Me gusta bailar Sí, hola a todos Hoy vamos a bailar el baile de DJ Lance Así que levántense todos Vamos, párense Ahora, hoy vamos a hacer el sube y baja Así que extiendan sus brazos Derecha sube Izquierda baja Vamos Sube, baja, sube y baja Sube y baja Sube y baja Soy un sub y baja Vamos ¡Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube y baja! ¡Soy un subibaja! ¡Vaya! ¡Eso fue genial! Oigan, ¿saben? Todos la pasaron muy bien pidiendo golosinas, pero creo que Toody, Broby y Muno comieron demasiados dulces. ¡Miren! ¡Me duele la pancita! A mí también. Creo que quizás comimos demasiados dulces. ¿Qué pasa? ¿Están bien? ¡Nos duele la pancita! ¡Parece que comieron demasiados dulces! Los dulces son ricos, pero no es bueno para su cuerpo comer demasiados. ¡Vean esto! ¡Miren! ¡Este es el interior de la pancita de Broby! ¡Podemos ver todos esos dulces traviesos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Es un gran gato negro! ¡Necesitamos un super chica robot marciana! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Aquí estoy para ayudar! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Un gran gato vino corriendo y talló una cara triste en mi calabaza! ¡Ya sé cuál es el problema! El gran gato está triste. Por eso es que está tallando caras tristes en las calabazas. ¿Pero por qué está triste el gran gato? ¡Porque el gran gato no fue invitado a su Halloween! ¡Oh, gato tonto! ¡Estás invitado a nuestra fiesta! ¡Todos están invitados! ¡Es Halloween! ¡Oh, lamento haber tallado caras tristes en sus calabazas! ¡Eso fue desagradable! ¡Nunca lo volveré a hacer! ¡Eh! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Y así se salvó la situación gracias a Super Chica Robot Marciana! ¡Super Chica Robot Marciana! ¡Sí! ¡A Broby le encanta colorear! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Me encanta colorear! ¡Me encanta colorear! ¡Me encanta colorear! ¡Me encanta colorear! ¡Vengan! ¡Jueguen conmigo! ¡Pienso en un color! ¡El de una calabaza! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Y del gorro de DJ Lance! ¡Ajá! ¡Está bien! ¿Qué color es? ¿Cuál? ¡Anaranjado! ¡Tienen razón! ¡Es anaranjado! ¡Buen trabajo! ¡Gracias por jugar! ¡Hallena es Roxy! ¡Hallena es Roxy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya casi es hora de irse! ¡Oh! ¡Pero antes, retrocedamos y recordemos lo que hicimos hoy! ¡Sí! ¡Sí! ¿Me ayudan? ¡Sí! ¿Podemos bailar? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Hagámoslo! ¡Adelante! Las hojas caen ¡Oh! El rosque cambió ¡Las hojas caen! ¡Otoño! ¡Otoño! Las hojas caen por dos bebés ¡Porque es otoño! ¡Otoño! ¡Halloween! ¡Halloween! Esqueletos, calabazas Y un vampiro ¡Y estos! ¡Tarán! ¡Hey, hey, Plex! ¿De qué estás disfrazado? ¡Estos son mi sombrero mágico y barba de brujo! ¡Soy un brujo! ¡Rorororobot! ¡Uh-oh! ¡Uh-oh! ¡Sí! ¡Ah-ah-ah-ah! Truco dulce Truco dulce Truco dulce Podemos decir Truco dulce Cuando es Halloween Y queremos golosinas Podemos decir Truco dulce Mucho dulce Mucho dulce Tantos dulces Te van a enfermar Tantos dulces Te van a hacer muy mal Tantos dulces Te van a enfermar Tantos dulces Te van a hacer muy mal Dulces, dulces Muy ricos son Pero en tu pancita Cazan con moción Mucho dulce Mucho dulce ¡Sí! ¡Vaya! ¡Eso fue muy divertido! Gracias por jugar hoy con nosotros ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Aquí vamos! ¡Yoga Bagaba! Gracias por ver el video.